¡Hola, Valenzuela! Laura, bienvenida. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí. Para mí muchísimo más. Primero porque me apetece mucho estar con todos vosotros, con el programa, y por estar en Sevilla, además. ¿Qué quieres? Soy sevillana. ¿De qué barrio eres de Sevilla, Laura? Yo nací en la calle Tetuán. ¿En la calle Tetuán? Y fui bautizada en Omnib Santorum. Y me llamo Rocío, que tengo mi virgen ahí en Triana. Yo te iba a preguntar, ¿por qué te pusiste en Laura Valenzuela? Porque era el nombre de mi abuela. O sea, yo me llamo, que son todos míos, son todos míos. Me llamo Rocío, Laura y Valenzuela, de cuarto apellido. Entonces, pues lo que pasa con las abuelas, que son tan maravillosas, yo la quería muchísimo, y cuando me metí en el mundo este, pues dije, hombre, pues ahora voy a ponerme Laura Valenzuela. Y así ha sido. Dime una cosa, ¿cómo comenzaste en el mundo de la pasarela? Porque además me imagino que tiene mucho que ver lo que era una modelo antes a lo que es una modelo ahora. No, no, es distinto. Antes se pasaba de otra manera, ahora, claro, las cosas han evolucionado y entonces los movimientos son distintos y ahora con música. Entonces era con Beethoven y ahora es con Jorge y no sé. Es distinto. Entonces estabas, vamos, yo me ha costado reconocerte, de verdad. ¿Verdad que sí? Porque iba a ser por el albornoz, sino de verdad, Laura, que estás... Eso es verdad, eso es cierto. Sí, sí, no se me reconoce. Es que Laura estás guapísima, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que Laura estás muy guapa. Sí, pero qué buenos son, Dios mío, sois encantadores. Pues sí, sí, era distinto completamente, sí. Dime una cosa, ¿cómo te introduciste en el mundo de la televisión? Porque la televisión empezaba. Cuando a mí me dijeron, ¿quieres hacer unas pruebas para televisión? Y yo dije, ¿qué es eso? Y entonces me di cuenta que era un aparatito donde salían unos monigotillos allí que hablaban y eso. Y yo me convertí en monigotillo también porque fui al... Aquí, no sé, el Paseo de La Habana en Madrid es mítico para televisiones de española porque fue donde empezó. Y hice una prueba en directo, claro, porque no existía vídeo ni nada de eso, no había nada. Me equivoqué poco y me dijeron, pues vuelve mañana. Y hasta hoy. Y te quedaste. ¿Te acuerdas de algunos de los programas que hiciste en televisión? ¿De los primeros? ¿Alguno de los títulos? De los primeros, primeros, bueno, de todo, de todo. Hice programas de agricultura que el Ministerio de Agricultura me dijo que debía hacer un programa de concentración parcelaria. Y tiene que haber un follón en el campo con lo que yo contaba que no tenía ni idea de nada. Pero hacíamos, en aquella época, hablo de los principios, hacíamos de todo. Barríamos, poníamos, decorábamos la mesita, traíamos una mesita, nos la colocábamos. Era distinto completamente. Después ya, al cabo de... estuve dos años nada más. Y después cuando volví a Prado del Rey dije, bueno, esto es una televisión, un tipo americano. Esto es maravilloso. Bueno, esto lo ha decorado Remedios también, ¿eh? Todo esto lo ha pintado. La bella a mano, una estrellita, estrellita, lleva toda la noche la pobre. Oye, Laura, hiciste un programa de cocina. Hiciste un programa de cocina, ¿no? Como una arminiana cualquiera. A mí me parece que aquí hay chutomate con mi cocina. Hiciste un programa de cocina, yo tengo entendido, ¿no? Sí, yo es que soy muy valiente. ¿Y con quién hiciste ese programa? Pues lo hice con José Luis, un señor que tiene un restaurante en Madrid. Y entonces él venía y decía cosas... Sí, pues mira, José Luis viene por aquí ya, porque ya lo tenemos aquí también. Muchas gracias, muchas gracias. Enhorabuena porque... Pero yo debo... El mío no. Pero yo debo decir una cosa. Sí. Aquella cocina, aquellas... Hasta luego. Es que no me sorprende, ya les he visto a uno en las alturas y a otro en la dimensión mía. Aquellas clases de cocina le costaron a uno que yo conozco un contrato de por vida, porque cuando nos casamos, pues fue José Luis el que nos dio de comer. Si yo todo eso lo sabía, lo que pasa es que tenía aquí una pregunta preparada, porque José Luis fue el que dio, digamos, puso la comida de tu banquete de bodas, ¿no? Sí, sí. Bueno, se dijo... Que fue impresionante. Fue impresionante. Muchas gracias. En todos los sentidos, de invitado, por supuesto, de la comida de José Luis, porque es un magnífico hostelero. Cuando Laura se casó José Luis, yo lo he leído en la prensa, que llevabas un abrigo blanco. Sí. Y entonces se decía que no llevaba nada debajo. ¡Hala! ¿Por qué? No, no. Eso es lo que venía en la prensa. ¿Por qué? Llevaba un abrigo blanco precioso. Decían los cristales, no llevaba nada debajo. Pero fue un abrigo que en aquel momento llamó la atención por lo bonito. Mira, ahí tenemos la imagen. Llevaba unos zapatos preciosos. Ahí tenemos la imagen de... O llevaba una camioneta. Claro que llevaba, llevaba un jersey y una falde en las botas. Era que llamó mucho la atención porque era completamente distinto a los vestidos de novia. Yo creo que era un gusto personal de ella y llamó la atención. Voy a explicar por qué era, porque nos quisimos casar en El Paular, que hay una iglesia preciosa, pero estaba restaurándose y no pudimos. Entonces, como hacía frío, una amiga mía, peletera, me dijo, ¿no tienes un abrigo de visón blanco? Digo, no, hija, no tengo abrigo de visón blanco. Y dice, pues te voy a prestar uno. Y me prestó esa peletera, el abrigo de visón. Y luego ya nos casamos en Illescas, porque no podíamos. Una cosa que me parece que estaba prevista por el gusto personal de ella, porque un abrigo de visón blanco para casarse no es nada frecuente, pero ese concretamente llamó la atención en aquel momento. Yo lo hice por el frío. La verdad es que fue por el frío. Y llevaste los pinchos y esa la... ¿Cómo? Llevamos los pinchos, llevamos de todo. No veas morada y oro, como dicen los toreros me puse. Y todo el mundo. Es que hasta ahora hay un pincho de mayonesa, de merluza con mayonesa y tal. Y la tortilla de patatas. La tortilla también es verdad. La tortilla de patatas, que es la bandera de José Luis. José Luis, ¿tú tienes alguna anécdota de aquel banquete? Pues la verdad es que sí tengo que... Te voy a contar uno que tuvo mucha gracia, porque ese día, bueno, eso creo que lo conocéis todos, que José Luis, el marido de Laura, es un hombre que escribe de noche, yo creo que sus momentos más de inspiración son a la noche, y ese día, yo sé si por las normas o qué, pero llegó tarde la boda. Esa es una nota personal de ella. Y luego coincidió que ese día hubo otra boda también importantísima, y en Ellescas, no sé si te recordarás, y que tuvimos que hacer una especie de separación importante, porque las dos eran importantes, pero... Y esa es una película que se llama La Dinamita Esta Servida, que era una parodia, ¿os acordáis de aquella película Bonnie and Clyde? Sí, hombre. Bueno, pues entonces... No, yo me acuerdo de esta película. Bueno, bueno, Juanma. Esta era una parodia de Bonnie and Clyde, naturalmente era una pareja disparatada, Tony LeBlanc, que está fenomenal, y yo que estoy ahí haciendo de Bonnie y de Clyde y de Bonnie. Bueno, aquí te tenemos con Joaquín, al cual le vamos a volver a mandar un saludo, porque cada semana siempre sale y siempre le mandamos un saludo para que se recupere pronto. Esa es una foto de galas del sábado, de aquel programa que hicimos... que hicimos juntos dos temporadas. Estás igual, ¿eh? Laura, de verdad. Qué bueno. Estás igual. Te vas a tomar todo lo que quieras después, fíjate. Te lo digo yo. Bueno, y esta es la foto que hemos visto antes con... Sí, y este señor sí me acuerdo cómo se llama, fíjate. Este sí me acuerdo. A este lo conoces bien, ¿no? Sí, a este le conozco bien. Pues a ver si nos quedan más fotos, Carmelo. Aquí tenemos... Aquí tenemos... Te tenemos con una pequeña en brazos. Esa es una foto... Hay que ver qué trabajo he hecho maravilloso ahí, ¿eh? El mejor de mi vida. Esa es tu hija. En coproducción con José Luis, pero qué maravilla de trabajo. Bueno, Laura, cuéntanos cómo fue la operación, qué te hiciste, cuéntanos todo eso. Pues muy sencillo. Bueno, yo tenía un programa en televisión y a mí me gusta cuando trabajo, me peino, me visto, me arreglo, me pinto, salgo y ya me olvido de todo eso y voy a lo mío. Pero me di cuenta que ya no era así, que yo esta hacía así, torcía la cabeza y decía, Laura, que el pellejillo se te está notando que viene por aquí. Laura, que no sé qué. Y dije, no, no, no. Esto es el único sistema, pues es cortar por lo sano nunca, mejor dicho. Y me fui a un médico y está, y me operé. Me hizo un lifting y estoy de lo más a gusto. Además de verdad. Bueno, yo cuando me lo tenga que hacer, me lo hago exactamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!